del parque donde está nuestro carayosamente Arturo Mota, ese gran empresario que no ha dado mucho que decir en el dominio a nosotros desde aquí le quiero mandar un saludo especialmente a todos ellos que nos están escuchando porque sé que están en sintonía con nosotros Arturo, que tiene el próximo domingo también otro evento maravilloso si Dios no lo permite, donde van a participar en esa modalidad también van a participar alrededor de algunos 40 o 50 equipos y Arturo hace esto todos los años, ese señor Dios nos ha bendecido con la oportunidad, un privilegio para mí personalmente de haber conocido a Arturo sé que es un hombre joven, con mucho talento y un gran empresario y que Dios lo siga bendiciendo, alias a su familia y desde aquí también decirle, darle la gracia porque nos invitó para su evento a nosotros también para participar en ese torneo Una pregunta Juan, en el club Pancholo, ¿qué posición tú tienes? o sea, tú eres del club, ¿qué funciones hace? Yo soy delegado, nosotros somos, por ejemplo, la semana que viene si Dios nos lo permite, tenemos elecciones para definir lo que es la candidatura a la presidencia, yo hoy en esta parte voy como miembro directivo de la plancha que tenemos unificada en esta plancha está compuesta por Roberto Salcedo que condió mediante ser el próximo presidente de la Club de Olina está compuesta por el señor vocero Frank Félix periodista, licenciado Frank Félix está compuesta también por Leandro por Leandro por el señor Leandro Santo si se me queda alguno que me disculpen quizá por la... No, no hay problema, esto es en vivo No, no, claro, en vivo y aquí no se está improvisando En vivo y en directo Y decía algo, yo no tengo nada, tú lo estás viendo no tengo nada en la mano, todo lo que me está saliendo a mí me sale del corazón lo que yo pienso por aquí lo digo de todo corazón Algo muy importante que quiero aprovechar a todos los radios escucha de este programa y decir algo que él dominó a parte de mil personas y hacer amigos nos llevan también a uno verlo de verdad en el sentido amistoso compartir con personas es maravilloso entonces nosotros ahora en la asociación de dominó aquí está llegando una comitiva esto es improvisado aquí está llegando una comitiva señores estamos en vivo en el aire ya aquí está mi compadre ahora en Rosario viene directamente a la OPEC parece Santa Claus porque está trayendo funda aquí no se sabe toda esa funda parece Santa Claus estamos en Navidad estamos en Navidad estamos por el coche llegamos saludos buenas, buenas noches buenas noches adelante pasen y acomódense entonces continuando con la entrevista y aquí estamos presentando estamos haciendo un Instagram Live donde estamos mostrando entonces la reciente copa que fue como nos explicaba Juan Pérez que fue recientemente una de las más recientes adquisiciones del club Pancholo ¿cuántas copas tienen ustedes hasta el momento? a la verdad a la verdad si le digo no me paro porque nosotros hemos ganado diferentes eventos y déjeme dejarle esa esa piedra a mi compadre Alex Rosario que está aquí que él le va también a decir tenemos con nosotros también aquí al presidente el intocable sí, ahí está Humberto Juan Humberto Cruz Rodríguez ok nosotros también en ese torneo navideño llegamos al segundo lugar o sea que ustedes se llevaron los dos primeros lugares los dos primeros lugares arrasaron sí un jugador del me ganó la mano decisiva ajá era entre ustedes que estaban definiendo el premio está vendiendo nosotros entre ustedes Miguel Ramírez usted sabe que Miguel tiene la veteranía que tiene mi compadre que nos ha enseñado a todos en el club Pancholo déjeme decirlo porque no sé que no está escuchando hay que decir esa palabra Miguel con su personalidad aquí nos ha enseñado a todos a jugar dominó en el club Pancholo aquí es así un veterano veterano de mil batallas Miguel bueno es así entonces vamos a aprovechar y vamos tenemos estamos viendo aquí activo a la gente de Alopecil Corporation que están con sus productos premium así que vamos a ver por aquí rompepecho Fortepro Septicón ahí al lado de la copa y ya ustedes saben tenemos pendiente fuimos y participamos en un en un torneo que hicimos una transmisión en vivo desde allá recuerdo y tienen pendiente nuestra gente de Alopecil venir aquí para hacer un programa exclusivo y hablar de los distintos productos aunque una buena gama una gran parte de los productos de Alopecil que me dicen que apoya por completo el dominó y el club Los Pancholos me dicen que una gama importante pues están no solamente bien posicionados en el mercado sino también que son altamente conocidos por sus grandes propiedades por ser productos naturales y porque son hechos aquí aquí por una industria dominicana así que vamos a darle las buenas noches entonces al compadre de Juan Pérez Ale Rosario para que se acerque para que se acerque al micrófono y entonces nos de las buenas noches y nos diga entonces que más tendremos de parte del club Los Pancholos y de los eventos del dominó también que se están que están previstos ya a llegar a desarrollarse en lo que queda de este año y también y también ver que les depara a usted Buenas noches a la audiencia del programa gracias a ti por recibirnos nosotros nos sentimos complacidos con la invitación y siempre este espacio ha estado a disposición de nosotros y eso se lo agradecemos en el alma a ti a Holandito bueno nosotros nos sentimos súper bien ayer batallamos muchísimo en el torneo navideño de la MLD llegamos a estar en las finales cerca de la corona y lamentablemente como los buenos ganadores también sabemos perder sabemos que hay día para todo a veces se gana y a veces se pierde el buen ganador nosotros hemos sido buenos ganadores a nivel del distrito buenos ganadores y también tenemos que saber perder o ayer no tocó pero el domingo anterior no había tocado para ganar bueno nosotros nos sentimos súper bien así es se gana y se goza pero ustedes no pelean mucho entre ustedes de verdad que no parte del domingo es pelear es la discusión si la discusión no tenemos no hay no hay o sea aparte la chifa es la pelea que no que no que tú veías que yo te estaba tirando ese el pijo y que tal pero no me dijiste lo que tú estabas pensando muchacho pues si yo te puse ese 6 para que tú lo mataras eso es parte del domingo hay un dicho que dice que la madre del play en el domingo pasa lo mismo nosotros nos decimos de todo en la mesa porque es imposible que no pase ya pero nosotros fuera de fuera de la mesa del dominó ya somos amigos porque el dominó es lo que busca eso hace amistades ok nosotros tenemos ya formalmente la asociación tenemos ya desde el 98 tenemos 21 años la asociación desde el 98 hacia la fecha de hoy no hay un club que haya ganado más torneo que nosotros como ah del 98 que nosotros no formamos ustedes son un terror entonces la capital más torneo que nosotros no hay un club que haya ganado bueno ahí está vamos entonces ahora a entrevistar al presidente del club al secretario del club entonces Pancholo para no ese delito tocable delito tocable es que ustedes andan ok yo pensé que ustedes andan como buenos hermanitos ok ok al señor santo de Pancholo que está ahí todavía tiene la radio puesta ya muy alta hoy nadie está hablando del club Pancholo y tú vienes a decir que aquí está el presidente no 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 está bien no lo que pasa que que cuando se sentó acá había escuchado había escuchado que que o sea estuvimos hablando de varias cosas y entendí en un momento que era parte de del club de ustedes pero que bueno o sea esto me alegra en decir con satisfacción que esto para 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 muchos el dominó es un entretenimiento para otros es un deporte para otros es un juego que te permite no solamente te ayuda a contar rápido sino también ayuda a que la mente se desarrolle a que tú trates de visualizar cuáles son las fichas con las que tú tienes identificar cuáles son las fichas que tiene cada uno de tus de tus no solamente tu compañero tu frente sino también las que tiene tu contrincante nosotros venimos hablando sobre la familia sobre los aconteceres del día a día y yo lo escucho a él que me está narrando algo que tiene que ver con el dominó y yo le digo pero tú no sabes que a mí me gusta más el dominó que a ti él dice no puede ser porque yo desde el 82 juego organizado dominó y yo le dije mira pues yo tengo para decirte que en mi casa había un club de dominó o sea yo nací en el dominó y yo soy feliz cuando estoy en una mesa puede ganar quien sea en la política puede pasar lo que sea en el mundo y yo estoy disfrutando de mi mesa de dominó tú eres feliz tú naciste con una ficha de dominó un biberón en una mano yo soy uno blanco un biberón en una mano y una ficha de dominó bueno vamos entonces a poner ahora el turno del secretario del presidente de los intocables del presidente de los intocables bueno yo sigo cruzado sigo cruzado pero no hay problema que esto es en vivo como dice Juan Pérez no tenemos guión aquí sino que vinimos a compartir en este espacio de fiesta deportiva no que se acerque lo más que pueda al micrófono exacto para que le abre lo más lo más cercano posible porque nosotros fuimos competencia de ellos en el torneo navideño o sea donde participamos 25 clubes y de los 25 clubes quedamos 5 en la final el club al cholo fue uno de ellos los sin tocar demasiado que fueron la primicia de los campeones nosotros sin tocar demasiado el segundo y no me acuerdo que ellos los terceros san carlos llevo quinto guachupita cuarto y alberto y alberto llegó tercero o sea había un monetario de 25 mil pesos ya 12 mil y 8 mil a los tres primeros lugares y y ayer estuvo participando en un torneo invitacional que me invita a la mayor liga de dominos mld donde los coordinadores son raymond isabel y gary contreras que lamentablemente en la tercera ronda jugamos 24 manos y habíamos ganado 18 estamos en parte con el parque y la romana y lamentablemente nos caímos al final y llegamos en el séptimo lugar el club del parque ganó el primer lugar se ganaron 100 mil pesos el segundo lugar lo ganó el club el camu de general monción ellos ganaron 50 mil pesos y el tercer lugar lo ganaron los brothers de de los mameyes ganaron 25 mil pesos ok o sea que en el dominó aparte de que tú te diviertes de que tú pones la estamina a mil y